En las últimas décadas se puede observar que es cada vez más necesaria la utilización de diferentes herramientas que sirvan para apoyar y mejorar la comprensión de los contenidos entregados en el colegio. El reforzamiento escolar, al ser una enseñanza personalizada, el alumno aprende a su ritmo y es una buena opción para consolidar conocimientos. Es muy importante para los niños que refuercen sus debilidades porque la educación es constructiva, entonces si no entienden bien lo que aprendieron en primer grado, digamos, por ejemplo, no van a salir muy bien en segundo grado y ya siguen, siguen, siguen todos los años y llegan a sexto o séptimo grado y ya las brechas son enormes. Entonces no están saliendo bien en álgebra, pero es porque en segundo grado nunca aprendieron bien cómo sumar, cómo hacer las matemáticas mentalmente. Kidspiration, ubicado en la colonia Los Robles, es un centro de reforzamiento escolar bilingüe que abrió sus puertas con el fin de proporcionar habilidades de organización y hábitos de estudios en los niños, jóvenes y adultos. Yo antes era profesora y entonces yo trabajaba también con muchos tutores y entonces yo estaba viendo que al momento de recibir tutoría los niños estaban trabajando con alguien que prácticamente, no siempre, pero en muchas ocasiones le estaba diciendo cómo hacer las tareas. Ok, mira, no es que lo hiciste mal, entonces tienes que poner esto. No, 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 mira, aquí está la respuesta. Nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos desde una filosofía de que los niños están encargados de su educación. Nos gusta mucho reforzar la parte de organización en los niños, cómo se organizan durante su día, cuáles son las prioridades que se tienen que tomar en cuenta, qué tenemos que empezar a hacer, por ejemplo, si son tareas en un grupo, qué tareas tienes primero. Entonces vamos a trabajar en español, que es una tarea muy grande y tú tienes mucho problema con eso porque yo te puedo ayudar. Si no terminamos en casa, tú puedes terminar de hacer la otra. Dentro de los servicios que se ofrecen están el club de tareas, tutorías personalizadas, clases de inglés, entre otros. Kidspiration es un centro de tutoría que se especializa en tutoría en inglés. Acudimos a estudiantes que vienen desde prekínder hasta secundaria, así que vemos estudiantes de todas las edades. Tenemos un equipo bastante diverso, bastante joven, bastante dinámico. Tenemos un equipo de primaria, escuela media y secundaria. Básicamente nos especializamos en reforzamiento académico y en la ayuda en las materias, en las tareas que tengan. Más que todo, los estudiantes necesitan ayuda en inglés y en las matemáticas, que es la cosa que les cuesta más. Entonces lo que nos tratamos de hacer aquí es le damos ejercicio extra, al igual que le enseñamos cómo hacer las tareas bien y con la más facilidad que tengan. O sea, de la manera más fácil, básicamente. Nosotros tenemos dos maneras de trabajar. Trabajamos con grupos de niños de tres, grupos de tres, y trabajamos obviamente también con uno a uno, que es una tutoría más especializada, porque se le da el reforzamiento al niño más fuerte. Por ejemplo, vienen necesitando ayuda en matemática. Entonces empezamos el primer día a hacer evaluaciones de qué tal su nivel está en matemática y desde ahí partimos. Luego vamos llenando ya los espacios en blanco que han tenido los niños durante, digamos, problemas de matemática. No es que no le entiendan a lo que está pasando ahora, sino que simplemente ha sido como que su matemática básica, sus inicios de matemática no fueron tan fuertes. Entonces eso es lo que reforzamos. La brecha de conocimientos que existe entre los estudiantes del país, así como las desigualdades socioeconómicas y culturales que afectan a los mismos, marcan grandes diferencias en la calidad educativa. Kidspiration les invita a que se acerquen a sus instalaciones y conozcan más de cerca sus programas de reforzamiento escolar dirigido a todas las edades. Con cámara de Cristian Pérez, les informa para la revista de Sol a Sol, Mendy Pravia.